María María pensó que el amor era un mandamiento de dos Y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo Y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer Y en los hijos que vivieron, prisioneros de su miedo María soñaba con ser la princesa De los cabellos de oro y la boca de pesa María se acuerda a Mariana María se acuerda a Trinana María de la Navidad María de la Navidad María de Dios me la necesito María se acuerda a sus espíritus Se ve de las calles María 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 Ella nunca dice que no Es la esclava de su Señor Ella siempre lo perdona A sus pies sobre la nona Su padre, su casa Su mundo, la cocina Y se le viene encima Un día Un día dejó el corazón Abandonado en su colchón Solo piensa en ver su cuerpo Ay, le viento, mando un viento María no tiene color en la sangre María se apaga y no lo sabe nadie María se apaga a Mariana María sin sentir nada María no tiene miedo María no tiene color en la sangre 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 María, la patacita, María, Jesús, Espíritu, cero de las calles, María, María, María. María pensó que el amor era un mandamiento de dos.